Hola a todos amigos Bueno pues mirad Hoy estoy haciendo aquí unas concretas de pechuga de pollo Que nos sobró ayer la pechuga Y bueno ya sabéis que En el tíctor las he puesto De jamón y de chorizo Bueno pues hoy tocaba pechuga de pollo Amigos Entonces mirad pues nada ya sabéis Yo tengo la costumbre de hacer primero la cebolla ¿Vale? Picadita fina la cebolla Con el aceite Y cuando ya está bien La cebolla rehogadita Yo he echado Una cucharada y media Sopera De harina Lo hemos, bueno como todos sabéis ¿Vale? Como todos lo sabemos pues lo he dejado Para que se quita el sabor a crudo Lo hemos rehogado todo Hemos echado la sal amigos Y he echado mirad aquí también La pimienta negra Un poquito ¿Vale? Y bueno pues mirad Este es el punto poco más o menos Que ya me gusta Entonces pues bueno Pues ya Ahora ya Mirad que ricas van a estar ¿Verdad? Están muy ricas las concretas Nos parece amigos Bueno pues mira Este punto Que ya nos queda la salte muy limpita Pues ahora ya Las vamos a quitar Y las vamos a apretar Y las vamos a dejar enfriar Las voy a poner un fil en el plato Y las vamos a dejar enfriar Y ya está amigos ¿Vale? Luego ya sabéis que pongo Como me han quedado Una foto Lo que sea ¿Vale? Un saludo para todos Venga Hasta luego a todos Chao